Música Iván, contame, vos sos? Instructor de vuelo y piloto profesional hace 10 años que vivo de esta profesión me dedico a ser instructor de vuelo y vuelo en la parte de la aviación general que es todo lo otro que no afecta a la aviación comercial de línea aérea y bueno, lo que es también la otra parte que es la fumigación de las 3 áreas básicas que hay en la aviación una es la aviación comercial o de aerolíneas la parte agroaérea y después la parte de aviación general que es todo el resto traslado de taxi aéreo y otros tipos de trabajo como la fotografía aérea la inspección y vigilancia y la instrucción de vuelo que hace también hace 7 años que soy instructor de vuelo con más de 1.100 horas de instructor de vuelo y esto de la instrucción porque hoy hablábamos incluso con el presidente con el vicepresidente del aeroclub y nos contaban, bueno, que hay escuela de instrucción contán esto para que el que esté por ahí atento y dice, ah, mirá, se estudia esto también así es, aquí la aviación en la parte profesional hay dos carreras hoy en día para elegir una es la parte militar que para eso está la fuerza aérea y después está la parte civil que es la parte en la que nosotros somos el inicio de eso acá en el Aeroclub Reconquista se encuentra un... está habilitado un centro de instrucción aeronáutica civil está habilitado por la autoridad aeronáutica civil y bueno, damos el curso desde alumnos 0 horas hasta que, bueno, cumple sus 40 horas de vuelo de instrucción y se recibe de piloto privado de avión que es una licencia netamente deportiva puede volar aviones monomotores y en forma deportiva ya después para pasar a la parte profesional tiene que hacer una serie de etapas en la que vas juntando horas de vuelo que también lo puede hacer acá que también se pueden hacer acá y una vez que tiene 200 horas de vuelo un piloto después de haberse recibido de piloto privado de avión puede aspirar a ser piloto comercial de avión que es la licencia profesional que es lo que le va a permitir el día de mañana conseguir un trabajo ya sea en la aviación general y después ya siendo piloto comercial con una cantidad de horas de experiencia pueda aspirar a ser piloto de una línea aérea que es como la parte máxima la licencia máxima a la que llega un piloto para el que quiera venir a estudiar digo, ¿qué tiene que saber? tiene que empezar a saber que tiene que ser mayor de 18 digo, requisitos fundamentales para empezar el curso de piloto privado es necesario tener 16 años y 9 meses con la autorización de vida de sus padres puede comenzar el curso y con 17 años cumplidos puede rendir la licencia de piloto privado de avión la licencia deportiva posterior tendrá que tener más de 18 para tener las 200 horas de vuelo y rendir la licencia profesional la de piloto comercial de avión la última ¿por qué volás? ¿qué te da a vos volar? bueno, volar es una pasión para mí desde muy pequeño mi padre no era piloto profesional pero sí piloto deportivo y desde muy pequeño él me llevó a volar y a partir de ahí creció una pasión que bueno, si bien hoy es mi medio de vida es a lo que me dedico pero si bien no deja de ser un trabajo cada vez que salgo a volar incrementa mi pasión ¿bien no? CC por Antarctica Films Argentina